Y estas son 10 señales antes del fin. Presta atención. Primero, falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos que engañarán a muchos. Mateos 24.5 habla que algunos anunciarán ser el Cristo y muchos le verán. Por eso es muy importante que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá. Como segunda señal, guerras y amenazas de guerras. Antes del fin del mundo habrá muchas guerras, más de la que hemos visto jamás. Será muy difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdos. Tercera, hambre y terremotos. Se extenderá el hambre por todas partes debido a tres aspectos importantes. Uno, las guerras. Dos, desastres naturales. Y tres, efectos del maltrato de la naturaleza. Cuarta, habrá gran maldad, traición, persecución y odio en contra de los cristianos. Como dice la palabra, el amor de muchos se enfriará y muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. También aumentará el odio contra la iglesia y será muy visible en todas las esferas de la sociedad. Quinta, muchos abandonarán la fe. Habrá muchas personas que no soportarán el rechazo y odio contra ellos y buscarán otras doctrinas más aceptadas por la sociedad. Y sexta, habrá una gran expansión del evangelio por todo el mundo. Se predicará el evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del evangelio se anunciarán en todos los grupos étnicos del mundo. Entonces vendrá el fin. ¿Y tú? ¿Quieres quedarte a vivir todo esto? ¿O ser arrebatado? Comenta. Muchas bendiciones. Comenta. 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 Gracias.